La noche de este sábado tuvo lugar en el gimnasio olímpico Juan de la Barrera, el abierto mexicano de gimnasia en donde representantes de países como Rumania, Hungría, Cuba, España, Turquía, Argentina, Canadá, Rusia y México demostraron sus habilidades en diferentes aparatos. Los rusos se llevaron la mayoría de los palmares en las pruebas individuales, solo delante del cubano Manrique Larduet en el caso de los hombres y de la gimnasta Catalina Ponor en los individuales femeniles. En el all around femenil la cubana Yesenia Saskia se colgó el metal dorado mientras que la rumana Catalina Ponor y la representante rusa Angelina Melnikova subieron al podio con plata y bronce respectivamente. En el caso de los varones el ruso Nikita Nagorni fue quien subió al podio en primer lugar mientras que Manrique Larduet se colgó la presea plateada acompañado de su similar de Turquía Ahmed Onder quien se llevó la tercera posición. En el marco de este evento la gimnasta rumana Catalina Ponor se despidió de su carrera y recibió un homenaje. Con información de Lorenzo Rodríguez e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.